hola qué tal amigos bienvenidos aquí a su canal de edw game bienvenidos aquí a farming simulator 22 y bueno hoy les traigo cómo podemos trabajar el mejor negocio del farming lo más rentable que hay que es trabajar la madera pero para que estamos estamos en mi partida personal y vamos a empezar por aquí les voy a mostrar cómo hago yo qué es lo que hago yo con estos troncos de madera grandes estos son árboles gigantes vamos a empezar por aquí cortando este árbol ese es lo principal lo primero que hay que hacer bueno vamos a empezar a cortarlo y vámonos a tumbar este árbol bueno no olviden suscribirse darle like compartir y sigamos creciendo en este canal y aquí entonces ya tenemos nuestro árbol en el piso como a comentar a cortar lo que son los las puntas o tocones no sé cómo llamarle a esto la verdad que siempre esto me parece un poco yo digo una palabra que llama engorroso pero no sé cómo de otra palabra se puede utilizar es un trabajo un poco incómodo diría yo de hacer que es quitar esto pero para lo que están para lo rentable que es esto yo creo que no me interesa bueno seguimos quitando por aquí estos troncos troncos decirlo así que son los pedazos de tocones que salen del árbol no sé si notan que el árbol tiene unas ranuras unas rayas como si fuera un tubo algo así uno se puede guiar con eso para cortar el árbol o en mi caso pues yo ya le tengo como la medida más o menos estándar de troncos que voy a sacar de aquí de este árbol grande y bueno vamos a adelantar un poquito y vamos más adelante el vídeo de este árbol grande y bueno vamos a ver el vídeo bueno ahí salió volando una rama como pueden ver comienza a buguear un poco bueno y ahora vamos a lo que es el corte del tronco como tal yo ya le tengo más o menos una medida no necesariamente tiene que ser exacta la verdad pues ya antes lo tomaba la medida de las ranuras pero ya habrán bueno y entonces ahí estaríamos cortando lo que es el tronco estaríamos sacando los pedazos de tronco que vamos a jalar con el cargador de troncos ahí tenemos esta rama que se nos ha salido aquí del área de trabajo siempre me gusta estar como limpiando y no dejando por ahí ramas porque la verdad todas esas ramas generan un poco de boom de la entonces prefiero más bien más bien buguean no tanto en la sino buguean estos troncos no sé no laggean tanto sino que buguean y ahí como pueden ver ya hemos sacado tres troncos que sí tendríamos que ir a sacar como el de la otra rama que está tirada porque es mejor mantener el área limpia eso sí les aconsejo que cada vez que vayan cortando corten la mitad del árbol como lo repito como lo dije al principio y limpiar bien el área la área que tenemos aquí a nuestra izquierda limpiar la de los troncos pequeños de las ramas eso hace que sea más fácil trabajar bueno aquí voy a sacar ese pedacito de de tronco que tenemos ahí vamos entonces a sacarlo como ven ahí he cortado solamente la mitad del árbol por cuestiones de manejo de todo el material ahí cuestiones de lag y de bugueo porque la verdad es que mucha gente no juega o no no trabaja aquí en el farm en la madera por por ese mismo problema en los que jugamos en consola o pc en pc es un poquito más fácil no sé me parece a mí que fluye más el juego en consola siempre tiene su inconveniente pero entonces con esto la forma en que trabajemos la madera ayudará a que no haya tanto error bueno ahí vamos entonces a coger los troncos que vamos a empezar con este de aquí y vamos a transportarlo yo tengo mi forma de trabajar aquí la madera es ir cortando en esta área y los desplazando con esa longitud que más o menos le tengo y me voy a comenzar a almacenarlos en otra área que es mi punto de acopio por decir de mini acopio por decirlo así tenemos esta área donde comienzo a almacenar los todos pues no voy a almacenar muchos pero si él más en algunos cuantos para tener un stock hay un stock para para tenerlos para ir sacando de aquí y y ahí entonces estaríamos dejándolos en problema alguno con todos la seguridad posible aquí tenemos señalizaciones y toda la vuelta todo está bien 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 planeado bueno vamos con el último último tronco que tenemos aquí listo me diga resembrando este poco de arma bueno no olviden seguirme por ahí en twist para cuando haga directos hoy estaremos jugando un poco y charlando hablando del buen tema del farming simulator entonces no se olviden darse la pasadita por ahí si les gusta bueno y aquí entonces dejaremos este arrastrador de troncos si se llaman por aquí y vamos a continuar ahora con el cargador con uno de los de cargadores de troncos que viene incluido aquí en el platino de la expansión del farming la platino y que viene con este mapa que este mapa es el silver room ford para que lo tengan en cuenta uno de los mejores mapas que ha sacado el farming y bueno vamos a ver por donde empezamos vamos a irnos por este lado a limpiar con un poco el cambio para que coge los dos o uno solo a ver estamos con dos pero porque no nos moleste siempre teniendo en cuenta que esta máquina solamente puede recoger uno solo a no ser que ambos estén livianos porque si es uno pesado ahí si no tendríamos problemas estaríamos metiéndolo allí más o menos es bastante sencillo el trabajo la verdad no es nada complicado les recomiendo que cada vez que coloquen unos troncos dentro de una plataforma de estas es mejor asegurarlos porque me ha pasado que salen volando entonces es mejor y por si volca se volca el remolque pues no van a tener un reguero de troncos sino que van a estar asegurados al remolque y Gracias por ver el video. 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 Recomiendo no llenar esos remolques. Como lo pueden ver ahí solamente eché como 6 pedazos de troncos. No he hecho más porque si no volcan el remolque. Ya lo he intentado varias veces y no hay forma de cargar más troncos. O al menos eso me ha pasado a mí. Solamente he podido cargar de esta manera. Es bastante fácil. Si anexo otro tronco más. Ahí se ve que puede cargar más troncos. Pero la verdad no se puede. Inmediatamente me volca el remolque. Entonces ese es como mi consejo. Lo carguen así. De viano. Y aún así este tronco que tienen aquí. Es bastante madera para la fábrica. En este caso vamos a llevar troncos para la fábrica de papel y de cartón. Y la verdad que con esto basta y sobra. Además sobran... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! A mí la verdad esto me fascina. Los caminos que tiene este mapa. No solamente en carretera sino en trocha. Es una palabra que utilizo yo. Caminos de tierra. Me parece magnífico este mapa. Bueno y aquí estamos entonces llegando a la fábrica de papel y cartón. Y entonces como van a ver ahí voy a meter esto. Pero toca en reversa porque lastimosamente este remolque es bastante alto. Entonces vamos a ver cuánto nos dan. Digo perdón. Cuánto se consume esta fábrica. Y como pueden ver ahí. La fábrica no recibe más. Ya está prácticamente full. No recibe los troncos porque me imagino yo que están demasiado grandes. Entonces no lo recibe. Bueno entonces aquí volvemos otra a nuestro camión y enganchamos el otro remolque porque podemos entrar con ese. Y nos vamos a ir a la terrería a dejar el resto de troncos. Y nos vamos a ir a la terrería a la terrería. vender esta madera no es tan rentable como poner a funcionar la fábrica al menos comprarse la fábrica de papel y de cartón para hacer que sea buen negocio bueno aquí entonces estamos llegando a nuestra cerrería y la verdad estos troncos son bastante grandes y se puede sacar bastante material de ahí pero no es tan rentable traerlos aquí es mejor llevarlos a la papelería o fábrica de cartón o venderlos es mejor no traerlos aquí a la cerrería no lo recomiendo porque se pierde se pierde producto bueno amigo entonces eso ha sido todo por el momento espero les haya gustado el vídeo y les sirva de información para tu juego en el farming simulator en la expansión platino del farming simulator 22 es este gran mapa el silver room cores y nos vemos hasta la próxima